Finaliza francamente bien Tiene mucho mérito para mí en la jugada también uno que casi no sale, que es el Tuku Porque es un 1 contra 2 hasta que el Tuku gira el desmarque como una bala Y entonces hace que se convierta en un 2 Y que la salva porque si otra vez es nuevo Yago Aspas Es más, el que la pone Yago Aspas puede llegar ¡Gol! ¡Del Celta de Vigo! ¡Out de gol de Jeremie Macié! ¡Está pegándole uno! ¡Tremendo golpe! El Toto Berilso, el equipo de Luis Enrique de nuevo Como fue la temporada pasada, esta vez todavía más contundente Está superando, desarmolando al Barcelona en esta primera media hora de juego Cada aproximación del Celta termina en la jaula ¡Gana el Celta 3-0! Un primer tiempo perfecto, otra vez Una jugada en la que sale con velocidad, con decisión sobre todo Esta vez la perdió Arda Como un cuchillo, aprovechando cualquier error del Barça Con una muy buena presión Esto es también por una presión Y saliendo con un cuchillo Salva la primera Pero el pase es bueno, de verdad El pase sí es bueno Sí, es autogolpe, pero realmente va tan forzado Matié Matié no tiene otra Otra cosa es que cuando la toque no la ponga dentro de la portería Pero Matié tiene que ir ahí abajo